El día de hoy frente a lo que se tiene dentro de la programación Bueno, la verdad muy contentos, ayer arrancábamos como todo el congreso con el encuentro de mujeres que estuvimos en la triada donde firmamos el pacto también de mujeres edilesas y empoderamiento nacional un evento maravilloso el tener mujeres guerreras, lideresas que nos están demostrando de realmente que están hechas las mujeres colombianas porque tenemos mujeres de todo el país nos permite decir que estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo muy bien lo segundo y es que desbordamos completamente las expectativas la verdad ustedes como medios de comunicación son completamente honestos y han podido reconocer que si bien estábamos a la espera de más o menos 1200 ediles y edilesas creo que la expectativa de llegada de las diferentes delegaciones a nivel nacional tenemos de Cincelejo, tenemos de Ciénaga, tenemos de Cali, de Medellín realmente todo el país está vinculado hoy en Yopalca Sanare y esto es pues también gracias y hay que reconocer el trabajo de la mano que hacen el gobernador y el alcalde para poder tener todo este tipo de escenarios acá en la capital Cazanareña ¿Qué se tiene dentro de la agenda turística para los mismos ediles y pues poder dar a conocer esas muestras que tiene el departamento y el municipio de Yopal? La doctora Sofía Rodríguez con el Instituto de Cultura y Turismo y Daniel el director de turismo han hecho un trabajo excelente, tienen unos padrinos turísticos, han estado conociendo el Parque La Iguana han estado en los balnearios turísticos, han estado en los diferentes restaurantes zona nocturna también han conocido la noche anterior y bueno, creo que escucharlos a ellos es saber que están fascinados con Yopal y eso es lo que mejor, digamos, nos hace más felices a nosotros como administración desde la Secretaría de Gobierno, desde donde lideramos todo este proceso de participación ciudadana el agradecimiento inmenso a su edilcas y a su edillo, las dos asociaciones que lograron como concluir o materializar este gran reto que era tener este congreso acá ¿Qué sigue hoy? Hoy estamos acá en los actos de apertura con los honorables senadores, representantes, invitados de todo el país en la mesa protocolaria y hoy tendrán un almuerzo que es dado como festejo por parte del señor alcalde un regalo que se da a todos los ediles del país, un recebimiento muy a lo llanero muy a como nos gusta en esta administración, con su carne a la mamona y después de eso ellos tendrán una conmemoración a lo que son los 15 años la famosa quinceañera porque pues este congreso está en su versión número 15 entonces pues van a también a tener unos actos conmemorativos a razón de los 15 años del Congreso Nacional En los juegos deportivos de los servidores públicos se vio una muestra cultural de bailes típicos del llano que pues prácticamente hasta nosotros que hacemos parte de acá y los vemos diario nos dejaron como dicen descrestados ¿Usted tiene también una revista similar o alguna otra novedad para este evento? Acá ya han tenido música en vivo, han tenido también muestras culturales allá en el escenario donde ya empezará el almuerzo y culminará la conmemoración de los 15 años efectivamente también por parte del Instituto de Cultura y Turismo se tiene una tarima con diferentes tipos de muestras culturales y folclóricas y bueno la intención es que se vayan aún más enamorados de lo que es Casanari de lo que es Jopal, usted lo dice Claudia para nosotros ya quizás forma parte del paisaje este tipo de muestras pero realmente no deja uno de erizarse la piel cuando otra persona dice que es eso tan increíble, que es eso tan bonito que son los comentarios que ha hecho las diferentes delegaciones mire, no hay un edil que usted le pregunte cómo lo han tratado, cómo se ha sentido y pues además del calorcito que también los ha abrigado mucho están muy felices con todo lo que hemos hecho para ellos Bueno secretaria, pero también se han presentado algunas situaciones ¿Qué conoce usted de un paro que se presentó hace pocos minutos en la planta de sacrificio y beneficio de un paro? Pues usted como secretaria de gobierno, porque sé que pues es más de competencia de secretaría de desarrollo pero frente al orden público, ¿qué ha podido conocer de ese paro? Nuestro orden público está en normalidad si hay unas eventualidades, pero son eventualidades propias del mismo funcionamiento de la PBA, igual, perdón, de la planta igual ya nuestra secretaría de desarrollo y pues ya el equipo de la secretaría competente está haciendo lo propio son situaciones propias del funcionamiento esto no es algo nuevo, no es algo que esté pasando hoy son cosas que a raíz de diferentes eventualidades que se dan en el durante pues la comunidad o los mismos funcionarios a veces también pues tienen sus maneras de comunicar sus necesidades pero pues ya nosotros como siempre, Claudia esta administración le da la cara a todas las situaciones y pues es una situación que ya también la secretaria el señor alcalde están muy atentos y pues vamos a estar también pendientes de que se pueda terminar digamos bajo un escenario pacífico para todas las partes pero sin mayor novedad, sin mayor tampoco impacto y esperamos que sí se mantenga ¿Pero qué han manifestado ellos para estar haciendo este plantón? Bueno, ese pliego de peticiones ya lo tiene la secretaría de desarrollo que es quien tiene bajo su cargo la administración de la planta pero pues por ahora lo que yo, digamos yo he estado acá todo el tiempo lo que estamos a la expectativa es de que vuelvo y reitero que todo, tanto poder expresar lo que quizás ellos están sintiendo como dolencias, poder expresar de una manera muy respetuosa y también poder tener una respuesta por parte de la administración de la misma manera